Gracias por ver el video. Una opinión como si supiéramos y otra etapa que será sobre la recomendación para el fin de semana, a ver qué nos tiene preparado Gonzalo Navarro que nos va a contar qué salidas nos recomienda y un invitado especial para saber más sobre la hotelería del mundo y de nuestro país que nos va a acompañar ya está en el estudio, Roberto Salvi, buenas tardes. Buenas tardes Adriana, gracias por la invitación. Una alegría de compartir, expandir turismo, crecer, difundir, dar a entender. Así que vamos a sacarle el velo a algunas cosas. Bueno, te vamos a preguntar mucho, mucho. Bueno, vamos con los WhatsApp entonces. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las novedades del sector? ¿Qué estuvo pasando en la semana? Bueno, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una invitación para participar de una jornada que va a tratar sobre el comienzo de una estrategia de calidad turística. El lanzamiento de la estrategia de calidad turística del Ente. Van a aprovechar entonces para entregar además distinciones de las directrices 2018. ¿Qué son las directrices de turismo? Saben que en la Argentina hay un sistema de calidad turística que fue lanzado hace unos años por el organismo de turismo, la Secretaría de Turismo, después Ministerio, que conforma una serie de etapas y de pasos que hay que seguir para ir conformando un sistema de calidad en todos los sectores turísticos y en todos los servicios turísticos. Y ese sistema va como de las menores exigencias a lo top top que sería el premio de calidad turística. Las menores exigencias son los lineamientos, hay un sistema que se llama SIGO que es para asesorar a las empresas para que mejoren su sistema de calidad. Luego vienen las directrices y ya después vienen las normas que se le llaman normas IRAM-SECTUR. Es decir, es como un gradiente, como una pirámide que va de lo menos exigente a lo más exigente. Y entonces la Ciudad de Buenos Aires está trabajando con este sistema de implementación de calidad y va a presentar las directrices 2018. Y también va a haber una charla sobre cambio climático y economía circular. Esto va a ser el 9 de abril de 9 a 13 horas ahí en la sede del ente de turismo que es el Palacio Lesama, en la calle Martín García 346, segundo piso censor, no, primer piso, Salón Independencia. Lo que era la fábrica de bizcochos canales, creo. Íbamos de secundaria ahí a buscar. Ah, no sé, a mí me contaron. Bueno, y sí, en frente a Parque Lesama. Bueno, otra de las novedades interesantísimas es que se va a realizar en Córdoba el Congreso de la Lengua. Es un Congreso mundial muy importante. Y esto lo hemos tomado del blog de una colega cordobesa, Elizabeth Boca. Ella es la presidente de los guías de turismo de Villa Carlos Paz. Entonces ella ha publicado algo muy completo, una información muy completa sobre este Congreso de la Lengua, que es el octavo internacional de la lengua española. Este Congreso nació en México con la intención de revalorizar la lengua de los países latinoamericanos y es España quien decide ponerlo en la agenda pública porque España ingresaba en la Comunidad Económica Europea. Los europeos son muy de proteger su lengua, los franceses también tienen lo suyo, ¿no? Con esto de defender, que no ser invadidos por tantas expresiones foráneas. Sí, es una manera de hacer soberanía también defender la lengua. Sí, tal cual, por supuesto. Entonces, este Congreso de la Lengua se gesta con la intención de poner en valor la segunda lengua más hablada del mundo después del inglés. Yo creía que eran los chinos, porque el chino, por ejemplo, pero no, es el español. Es un foro de reflexión que se realiza cada tres años en alguna ciudad de España o de Latinoamérica. El español es una lengua que la hablan casi 600 millones de personas en 22 países. El lema del Congreso va a ser América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. Córdoba se está vistiendo de lujo, se está preparando con todo para este Congreso porque ya tienen 3.000 inscriptos. Van a ir 600 periodistas, va a haber 300 invitados, entre los cuales no estamos nosotros. Así que no nos busquen porque no nos van a ir. Están a tiempo todavía, están a tiempo de invitarlos. Les avisamos que todavía no nos llegó la invitación, pero va a haber escritores, periodistas, personalidades destacadas. 90 de ellos son argentinos, el resto extranjeros. En un momento, el Congreso de Lengua, donde, fíjate, todas las palabras nuevas que ha inventado Internet, viene justo, justo a reordenar y decir, señores, volvamos a la esencia, volvamos a las raíces. Sí, cómo hacemos, ¿no? Basta de esas palabras en WhatsApp raras que ponemos todo. Pero justamente esta sección de novedades, ¿cómo la bautizamos? WhatsApp. ¿Qué va a ser? Nos hemos dejado invadir. No, lo que pasa es que en turismo es muy usual. Las palabras en inglés son como el esperanto, porque incluso los controladores aéreos, todo se maneja en inglés. A breviaturas en la mayoría de los casos. Sí, además los ajones son muy prácticos cuando se trata de crear siglas o de hacer este... Acortar la palabra. Sí, o hacer estos giros, esas phrasal verbs, lo que le llaman ellos, que en una, a lo mejor dos palabras te expresan muchísimo. Bueno, entonces, ¿volvamos al Congreso de la Lengua? Volvamos. Porque hay algo histórico que en otros congresos no hubo tanta participación femenina, pero en este va a haber el 40% van a ser mujeres, en anteriores solamente alcanzaba el 15%. Y, bueno, ¿quiénes están en la organización? Por supuesto, la Secretaría de Turismo de la Nación a la cabeza, porque ahí está Don Santos, que es el secretario, que es cordobés. Oriundo de Córdoba, corazón de nuestro país. Que va a andar convidando Fernet a todos los invitados. Y luego también la Secretaría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación de Academias de Lenguas Españolas, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Agencia Córdoba Turismo, bueno, y siguen las firmas, son muchas, no las vamos a decir todas. Va a haber cuatro sedes, una en el Teatro San Martín, otra en el Teatro Real, la Facultad de Ciencias Físicas, exactas y naturales, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y tres sedes de retransmisión en el Pabellón Argentina, Cabildo y Facultad de Lenguas. Sería interesante saber si se pueden seguir las sesiones en streaming, ¿no? Porque para los pobres que no podemos ir... No, inclusive gente del exterior, no hace falta que no accedamos por una cuestión de distancia o de tiempo, pero gente del exterior, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, hay una app de la Cámara de Turismo Provincial, es para inscribirse y para... Esto porque el blog de Elizabeth, Elizabeth es guía de turismo y entonces está muy relacionada con todo lo que son servicios. Y ella ha tenido la delicadeza de poner en su blog que la app de la Cámara de Turismo Provincial, que es HTTPS, creo que es, dos puntitos, barra barra, cortur.com.ar, es para inscribirse y para ofrecer los servicios turísticos de guías, intérpretes, todo aquel que se quiera anotar para, bueno, para ver si hace falta ese perfil laboral. Y algo muy lindo, se va a hacer un sello conmemorativo por los 120 años del natalicio de Jorge Luis Borges y durante esos días va a haber más de 350 actividades. Homenaje merecido, por supuesto. Va a haber para todos los gustos de actividades, ¿no? Ahora, el Congreso de Lengua como objetivo directo, el indirecto, ¿cómo mueve todo eso el turismo y la hotelería? Sí. Si 3.000 son los asistentes inscritos hasta ahora, hay 3.000 alojamientos, 3.000 servicios turísticos, transfer, qué lindo. Y es muy lindo, además, la transmisión que se hace hacia el exterior, porque va a haber tanta cantidad de periodistas, Córdoba se posiciona, Córdoba tiene un aeropuerto internacional, así que tiene mucho para ofrecerle al turista internacional de movida, tiene llegada directa por su aeropuerto, así que eso ya es una ventaja competitiva enorme. No sé si leíste la cantidad de días, ¿en algún momento lo leímos? No, creo que no. El Congreso de Lengua, ¿cuántos días son? Debe ser tres o cuatro, por lo menos. Sí, no lo... ¿Tanta movida? No sé todo en la vida yo, hay cosas que se me escapan. Siempre queda un objetivo más por saber. Bueno, continuando con las novedades, hay un blog muy interesante, que es el blog de Sir Chandler, que todos los que estamos en turismo lo consultamos, y además está en Twitter, está en todas las redes, que fue siguiendo paso a paso lo que pasó con el Boeing 737 MAX de Boeing. Él fue informando, bueno, lo último que informó fue que la MAX, que ya todos lo sabemos, pero que es la máxima autoridad norteamericana en materia de aeronáutica, la Federal Aviation Administration, dio la orden finalmente, viste que hubo unos cuantas horas y horas que no se sabía si Estados Unidos qué iba a decir, China fue el primero que salió a decir, no va, los dejamos en tierra. Lo que dicen es que China tiene un modelo alternativo como para suplantar a ese, también debe haber razones comerciales detrás, pero bueno, obviamente después del tremendo accidente que costó tantas vidas, de Ethiopian Airlines, decidió la máxima autoridad norteamericana que se queden en tierra. Lo que no se sabe es si fue primero Trump con Twitter o la FAA que lo ordenaron, pero lo concreto es que por ahora no va a haber más Boeing 737 MAX volando. Esto no significa que nunca más vayan a volar. Indudablemente tienen que avanzar las dos investigaciones sobre los accidentes del año pasado y el de hace pocos días para ver si hay un punto en común o cuáles fueron las fallas. O sea, la famosa caja negra y todas las investigaciones. Pero todos los Boeing 737 que estén volando por ahora serán las versiones anteriores. Esto para llevar tranquilidad también, ¿no? A quienes vuelan. ¿Qué hará la gente antes de entrar? ¿Es un 737? Perdón, una curiosidad. Van a ver el sticker y el calco de la puerta. Los que están en Argentina son los Boeing 737-700. Esos son los que usa Aerolíneas. Los 800 los usa Aerolíneas, Fly Bondi y Norwegian. Y Gol y Copa vienen con los 800. Conclusión, aún con máxima tecnología siempre el riesgo existe y se dispara. Aún con máxima tecnología todavía hay riesgo. Sí, porque qué más de avanzada y state of the art que un avión último modelo, que justamente es lo que tenía la característica de este, ¿no? Que era además muy confortable por el interior y de gran ahorro o relativo a ahorro de combustible. Si se demuestra que los dos accidentes sufridos por el 737 tienen una causa idéntica, las consecuencias económicas pueden ser mínimas, ya que Boeing solo tendría que modificar el sistema de estabilización y actualizar el manual de vuelo. Esto último, esta última frase la difundió Radio Francia Internacional en español y a mí me llamó la atención. Y después pensé que, claro, sin duda detrás están los seguros por todo este quebranto que va a sufrir Boeing. Que dice la póliza, ¿no? ¿Cuál es el hecho del siniestro en sí? ¿Paga o no paga la compañía? Bueno, y siguiendo con la temática aérea, Fly Bondi realizó hoy su vuelo inaugural que conecta Rosario con Puerto Iguazú. Tiene dos frecuencias semanales, los miércoles y sábado. Es la primera aerolínea ultra low cost que comienza a conectar a la provincia de Santa Fe con las otras provincias del país. Empezamos a escuchar destinos entre sí que no pasan por Buenos Aires. Perfecto. Sí. En la administración anterior había algo que eran los vuelos federales, que era como una recorrida, un gran círculo que se hacía en el mapa de la Argentina para que los vuelos no pasaran por Buenos Aires. Y ahora hay también un querer romper ese esquema de que todo salga de acá. Así que... No, inclusive porque es altamente costoso para gente que tiene que hacer solo el transbordo. Sí, se les alarga. Cualquiera que haga un tour se le alarga muchísimo el recorrido. Sí, quizás el tema de Fly Bondi y destino contra destino permita que determinadas pistas de aeropuertos comiencen a funcionar. Ahora, hoy me diré que Zapala en la ciudad de Neuquén tiene un aeropuerto y no está en uso. El de Villa de Merlo no está en uso. ¿Será que a lo mejor te imaginás, Adriana, lo que mueve mover un aeropuerto en la zona, en toda la actividad económica que eso tiene, en la hotelería y en el turismo? Hablando de aeropuertos, Roberto, no sé si sabes que quizás ahora sea un poco más seguro en cuanto a evitar fraudes y pequeñas estafas, tomar un taxi en Aeroparque, al menos porque han empezado a colocar unos tótems, no sé dónde, porque yo lo había anotado por acá. Sí, cuatro tótems que se han instalado en Aeroparque, yo dije si vinieron las primeras naciones canadienses con los tótems, pero no, se les llama así a unas columnas con una pantalla para que los pasajeros sepan de antemano cuánto cuesta el viaje hasta su domicilio, con la finalidad de mejorar la experiencia de viaje en taxi junto a los turistas. Pero yo también escuché viniendo para acá que había un corte por una protesta de taxistas frente a Aeroparque, me imagino que no les gustan los tótems. Está pautado de antemano para el pasajero, para esa persona que va a viajar el costo, no puede haber engaño. Este miércoles se habilitaron en el Aeroparque Jorge Newberry 4 de estas terminales digitales y los otros puntos de acceso masivo donde van a funcionar aparatos similares van a ser Ezeiza, Bukebus, y la terminal de ómnibus de retiro. La mayoría de ellos se irán habilitando durante el transcurso de este mes, según informaron desde Transporte, desde el Ministerio de Transporte. Bueno, esto es una nota que salió publicada en perfil. Y ayuda mucho. Bueno, Roberto, antes de hacer un editorial que tengo previsto, donde vamos a hablar del tema de la diferencia entre un guía y un anfitrión, quiero que te presentes ante la audiencia, que nos cuentes cuál es tu profesión, tu ocupación. ¿Usted de qué vive, señor? Bueno, yo tengo un puesto de panchos en la costanera, que justamente con el tema de los taxis me ha complicado bastante. Yo tenía arreglado a los taxistas y ahora veo que van los tótems y me van a dar bolita. Nosotros hacemos hotelería y es la especialidad de hace 30 años, el producto principal es un producto de venta y compra de hoteles para el inversor nacional o extranjero. Y con eso una serie de complementos más que tienen que ver con los servicios colaterales. Pero el fuerte nuestro es la compra y venta de hoteles en el país. Y gracias a que hay turismo hay compra y venta de hoteles, porque hoy el hotel se llena porque hay un turismo. Así que para nosotros la materia prima y que defendemos y que tratamos de que sea fértil y próspera es el turismo. Así que si defendemos el turismo, los hoteles van a estar llenos. Así que ese es nuestro divertimento, con mucho respeto lo digo, pero hace 30 años que estamos enamorados del tema de la hotelería. Así que por eso me vino muy bien tu invitación, porque es un complemento fenomenal para esto. Sí, vamos a contarle a nuestros amigos que este programa un poco es una consecuencia de una etapa anterior donde compartíamos, porque Roberto amablemente nos invitó a hacer una columna, a tener un espacio en un programa de él, en una radio amiga, como se dice. En una radio colega. En una radio colega. Y allí, bueno, fuimos muy felices hasta que decidimos caminar solos y hacer nuestro propio programa de radio. Pero esa experiencia fue muy alentadora y fue un muy buen training, además, ¿no? Porque, bueno. Sí, el oyente debe saber que esto es una gimnasia del alma. Es fantástico estar en la radio. Contanos, Roberto, tu programa, ¿dónde se puede escuchar, ver? Bueno, ha cambiado mucho el tema. Ahora todas las redes hacen un poco de plataforma. Hoteles a la Carta Latinoamérica, que ya tiene casi 65.000 seguidores, se ve por streaming y televisión. Esto es facebook.com, youtube.com, y ahora LinkedIn va a traer una plataforma, está en estudio todavía, en versión beta de los Estados Unidos, pero se va a poder ver televisión a través de LinkedIn. O sea que ya hay soft, donde en una misma plataforma vos pones un programa y sale simultáneamente las distintas redes. Esto es muy loco, pero es así. Y entonces vamos a empezar ya en este año con un programa fuera de nuestra sala de Streaming TV, que es en el edificio WeWork, en la Torre Vigini. Vamos a hacer un programa especial, externo, en cada hotel. En algunos hoteles de Buenos Aires vamos a empezar a hacer el programa. En el primer caso, la Universidad de El Salvador nos ha pedido un programa, así que vamos a hacer el 9 de abril un programa en la Universidad de El Salvador, en la nueva sala tecnológica que se llama Nina Wadar, la doctora abogada, que tuvo un fallecimiento muy abrupto, y la madre, a través de la fundación, hizo la donación del equipamiento de la sala, del laboratorio de la Universidad de El Salvador, que habría callado y Córdoba. Ahí haremos un programa con toda la gente de hotelería y turismo de la Universidad de El Salvador. Graduados, profesores, alumnos y el decano. Te vas a usalizar. Exactamente, usalizate. Qué bien, porque te permite entonces lo que vos decías de la tecnología. Yo recuerdo que una vez me dijiste, esto, mostrando el teléfono, esto está cambiando todo. Primero asusta, porque esto es fantástico el tema de la radio, pero eso está avasallando a todos. La libertad que vos decís que vas a tener de poder trasladarte a distintos hoteles y a las universidades que dictan la carrera, que también puede ser muy inspirador para los jóvenes, que después se puedan dedicar a hacer periodismo relativo a la hotelería y al turismo. Periodismo hotelero, así hay, es periodismo deportivo. Mirá si hubiera una línea que sea periodismo hotelero, periodismo turístico. Sí, turístico hay, incluso hay una asociación mundial de periodistas de turismo. Eso sí, está listo. No sé si hay en Argentina, no lo tengo muy claro, pero sí sé que a nivel internacional hay, pero hotelero no, o sea que podría haber ahí una superespecialización. Bueno, vamos a hacer un simulador de hoteles. Roberto, ¿y cómo es el mercado de la compra y venta de hoteles en Argentina? ¿Lo tienen las inmobiliarias? No, en realidad, hay cinco o seis empresas que comparten con nosotros el mercado, tienen que tener una especialidad, es difícil, parece fácil, detrás de un hotel hay una empresa de servicios en general y no deja de ser algo más atrapante desde el punto de vista comercial, turístico, hotelero, que algo inmobiliario simple. La realidad es que aquí ha crecido mucho el mercado, hay 15.000 hoteles en todo el país, en nuestro país, en toda la gama, en toda la familia de productos, chiquitos, medianos y grandes, y el hotelero debe saber que siempre su hotel tendría que tener de alguna manera una acción de venta, porque entrar en hotelería se entra en un segundo y se sale en años o nunca. Quedás como preso, ¿no? Absolutamente. Porque como dicen que está enterrado el capital, está como fijo. Y esa ancla... Nosotros le llamamos, perdón, Roberto, le llamamos la rigidez de la oferta, porque cuando la demanda es elástica, que fluctúa, disminuye o aumenta, vos, tu oferta es rígida porque tu hotel sigue teniendo la misma cantidad de habitaciones que vos tenés que llenar. Así se da en la práctica realmente. Ahora la ecuación es muy distinta, hay una decisión de vender, porque determinadas circunstancias en la hotelería familiar han cambiado, y entonces de pronto se toma la decisión de vender, y la macroeconomía hoy momentáneamente no ayuda, y hay otra cuestión que tampoco ayuda, que la hotelería como el turismo tiene cambios en planos tecnológicos muy fuertes. Entonces muchos hoteles quedan casi en desuso, con un residual que no puede ser cambiado, una matriz que está un poco perimida ya. Entonces, ¿por qué determinados hoteles no se venden? ¿Todo es la mochila de la macroeconomía local, que por el momento es transitoria? Y no, todo no es. Hay productos que no se van a vender, hay modas que tienen su ciclo, que ingresan y que terminan en un mercado hotelero, que se achica cada vez más. La realidad es que el extranjero, la bandera extranjera, la empresa hotelera extranjera, ya no compra hoteles en la Argentina. Es muy difícil. Vos cuando hablás de hoteles que no se venden, es la compra y venda de hoteles, no las habitaciones ocupadas. Eso no, todo el edificio, todo el edificio del establecimiento hotelero. ¿Y que hay un fenómeno o una tendencia de vender las empresas familiares a los grandes grupos? Ya no pasa más, justo Adriana, por eso te decía que la matriz de un establecimiento hotelero que tiene por detrás una familia, quizás no cumple los estándares de una compañía internacional. Y hay que generar una adecuación que el establecimiento hotelero local no está en condiciones de hacer. Entonces, por decir una marca, NH, un Meliá, un Radisson, no toma hotelería nacional que no encuadra dentro de su layout propio del exterior. El pasajero que está acostumbrado a un NH, no puede venir a un hotel que se le pone una bandera de NH y que no tiene el circuito de NH. Claro, eso sería como querer entrar en una franquicia para esta gente, a lo mejor para los pymes o los hoteles familiares, querer entrar en una franquicia, pero hasta que se adaptan a la línea, a los parámetros. A la línea, al perfil de esa franquicia, debe ser costoso. Y hay casos que no se puede adaptar, porque a lo mejor NH tiene un desayunador muy grande, muy cómodo, y no hay espacio para hacerlo. Sus habitaciones tienen una medida estándar. Howard Johnson tiene un parámetro fijo de medida de habitaciones. Y por más que uno le diga, le regalo el hotel, no encaja dentro de la línea. El pasajero Howard... Ahí no puede haber una reconversión de, por ejemplo, un hotel... ¿Viste los hoteles de Avenida de Mayo que son tan bonitos? Tienen esos edificios preciosos, con valor patrimonial, pero no son los hoteles de ahora, sino que son hoteles con una recepción chiquita, que hay que subir por una escalera. Y yo lo que he visto es que algunos se están transformando en hostels. No pueden hacer un nightly grade. Es decir, no pueden crecer en una expansión de calidad. Tienen limitaciones, los ascensores, los balcones, no se puede tocar el frente, no tienen pulmones de aire atrás, hay cosas que no se pueden agregar, no soportan piscinas en las alturas, no se pueden readecuar para algo mejor. Pero eso no debe haber pasado y no pasa en Europa. También. Hay una cantidad de edificios que yo he visto... ¿Viste que en España, en Madrid, por ejemplo, hay hospedajes? A lo mejor hay un edificio enorme, antiguo, precioso, y en cada piso hay un hostel, hostal, les dicen ellos, un hostal diferente. Es temático. Acá no llegó esa idea. Hay una empresa que se llama Room May que hace una habitación distinta en todo el hotel. Todas las habitaciones son distintas. Hay formato. En España quizá hay un turismo que busca lo arquitectónico, lo antiguo. Acá todavía no es tan tradicional. Eso o quedó el segmento justamente de la Avenida de Mayo, tradición de historia y cultura nacional, pero muy limitada. La realidad que Europa vive otro concepto de hotelería, reciclan edificios viejos para convertirlos en hotelería. Tienen otra historia, a lo mejor otro sentir. Acá no pasa eso todavía, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, además de la empresa... ¿Vos querés comprar un hotel antes que nada? Es importante saberlo. No, eso es muy curiosa. No, no, porque si hay posibilidad de vender, acá estamos. Claro, claro. Sepámoslo de antemano porque la explicación es distinta. ¿Quién quiere comprar o vender un hotel, cómo te contacta? Bueno, en principio, primero es el mecanismo de ofrecerlo hay que ser muy cuidadoso porque el hotel sigue funcionando y tiene tres escenarios de riesgo. Los huéspedes, los proveedores y los empleados son escenarios de riesgo que no deberían enterarse que el hotel está a la venta. Entonces, para mostrar, para llegar a la vidriera es un tema muy delicado. No es una exposición tan abierta. Las fotos tienen que tener muchísimo cuidado. Nada de fotos de fachada. No hay nombre, no hay dirección. Es un poco medio oculto, pero ¿cómo vendo? ¿Cómo no vendo si oculto? Bueno, es una estrategia de negocio. Estamos en internet. Por supuesto que tenemos más de 800 hoteles a la vista, pero hay mucho cuidado en eso. No es fácil. Porque como no se venden todos los días hoteles, yo no puedo abortar. ¿Vos irías a un hotel que te enterás que está a la venta? No sé. Bueno, yo soy de turismo. Bueno, por eso. Entonces, tengo la deformación de la profesión que no me preocuparía mucho. Pero quizás un turista que lo ve, que ve la foto, no sé, en alguna de estas plataformas de venta, ¿qué dice? Dice, no, no, este está en venta. Claro, si está en venta, no anda bien el desayuno, no anda bien el agua, tengo problemas. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay más de 100 hoteles en venta. ¿Alguien se enteró cuál? Bueno, no se sabe exactamente y el pasajero no se debe enterar. Porque son ciclos. No es que se vende el hotel porque el hotel no funciona, porque tiene alguna cuestión, porque hay un problema. Son ciclos. Esa es la realidad. Muchas veces es la familia que toma una decisión, que se quieren dedicar a otra cosa. Los hijos no siguen. Los hijos no siguen. Me pasó una vez con un hotel en venta en Pinamar que el dueño me dijo, ponerle cartel de venta. Y yo le dije, Julio, ¿cartel de venta en el hotel se vende? Estaba decidido, eh. No había duda. Sí, sí, no hay problema. Bueno, nos pusimos el cartel, lo vendimos, pero todo era una incomodidad. Pero él estaba seguro en hacerlo. Y después me pasó otra vez con un hotelero en Necochea respecto de, cuidado, Roberto, lo que vas a poner en el aviso de mi hotel. Entonces, mandame el aviso antes que yo lo miro. Le mando el aviso y dice, sacá piscina porque es el único que tiene piscina en Necochea. Bueno, bueno. Sacá salón de eventos porque es el único que tiene salón de eventos. Entonces le dije, don Tito, tengo el aviso ideal para su hotel que no va a dar sospecha a nadie. Vendo frigorífico. Por eso ahí se da cuenta. O así, la tanto cercenamiento de cosas que vendo frigorífico. No hay duda. Bueno, vamos ahora a un corte con un separador donde vamos a pasar los anuncios del Foro de Profesionales en Turismo que es el auspiciente principal de este programa. Gracias, Charlie. El Foro de Profesionales en Turismo Asociación Civil Auspicia Aire de Turismo Entrá a nuestro sitio y consultá los beneficios de asociarte a la Comunidad de Profesionales Graduados en Turismo Número 1 de la Argentina www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país. Capacitate con profesionales en nuestro campus virtual Foro Edu Calidad Enoturismo Guía de sitio Planificación Emprendedurismo y más. Escribinos a foroeduc arroba profenturismo.org.ar o Llámanos al teléfono de la web Bueno, aquí estamos de nuevo en el aire con Aire de Turismo y vamos a conversar ahora con el doctor Fabián Pereira Él es el rector del Instituto Superior de Enseñanza Hotelera Gastronómica el ISEG de la AHRCC la Asociación de Hoteles Restaurants Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires Buenas tardes, Fabián ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana ¿Cómo te vas? Muy bien, muy bien Bueno, un placer conversar contigo sobre la oferta educativa del ISEG que está allá hemos visto por lo menos yo lo sigo en Twitter y veo que están ya con una cohorte con una cantidad de inscriptos como todos los años interesante Sí, la verdad que estamos muy contentos y sorprendidos ¿no? Sorprendidos porque es un momento difícil para el país pero bueno también es cierto que es una salida importante desde lo laboral entonces la propuesta es interesante nosotros nos dedicamos básicamente a lo que tiene que ver con la hotelería y la gastronomía y bueno sí, nos faltan muy pocas vacantes empezamos la semana pasada lo que es tecnicatura nosotros tenemos una cierta cantidad de cursos de distintas características y bueno empezaron las tecnicaturas que es un título terciario con reconocimiento del Ministerio de Educación y ya dentro de 15 días empiezan las formaciones profesionales ¿a qué le llamás formaciones profesionales? ¿cuáles son los títulos de los egresados? básicamente las formaciones profesionales tienen que ver con la cocina y con la pastelería hay una carrera de dos años que es cocinero profesional y una carrera de dos años que es pastelero profesional y después nosotros tenemos carreras de cuatro veces que son un poquito más más técnicas más puntuales dentro de las cuales está barismo está bartender está front office housekeeping claro son como para especializaciones para alguien que a lo mejor tiene una formación general pero quiere profundizar porque a lo mejor ya se está dedicando a eso o quiere ingresar en ese en ese puesto laboral exactamente porque son carreras más cortas en realidad la gente está buscando carreras cortas por la necesidad de conseguir trabajo y de parte por las incompatibilidades a veces de los salarios ¿no? claro Fabián ¿ha habido un revival un resurgir o digamos un entusiasmo inusual en estos últimos años con la gastronomía? ¿es como se ve en los medios que hay mucha afluencia de gente que quiere capacitarse o por lo menos que quiere ingresar al digamos al metier? si la gastronomía indudablemente está al frente vos sabes que hay un proyecto del gobierno de la ciudad donde se busca que Buenos Aires sea la capital gastronómica de Sudamérica como lo es Perú y hay bueno mucho esfuerzo de hecho nosotros tenemos unos cuantos convenios con el gobierno de la ciudad donde buscamos la formación tal vez en el más corto plazo que tiene que ver con las ayudantes de cocina que tiene que ver con barismo también tiene que ver con mozos donde el gobierno está intentando a través del instituto formar gente para dar respuesta a esa demanda creciente que tiene el puesto de trabajo es una gran oportunidad una gran oportunidad porque es mano de obra que está siendo requerida quizás más que en otros sectores que a lo mejor este sector nuestro del turismo la gastronomía y la hotelería no es tan propenso a la automatización o a que vayan desapareciendo ciertos ciertos puestos de trabajo ¿puede ser? Sí, sí y lo que también pasa al igual que la hotelería se está buscando que cada vez la gente tenga un mayor conocimiento entonces la capacitación yo soy docente así que la capacitación para mí es fundamental y yo le hago entender a los alumnos creo que ellos lo saben mejor que yo que es un plus que tienen cuando van a buscar trabajo seguro y ustedes otorgan becas yo vi algo en twitter que anunciaban ahora me dicen hoy era una fake news no no para nada no no a ver en principio el instituto surge como consecuencia de cuatro cámaras que la cámara de hoteles restauran confiterías y café por lo tanto a sus propios asociados ya ofrecen becas y nosotros hay una beca alberito que tiene que ver con sus estudios sobre todo para los alumnos secundarios y también nosotros con este convenio que hacemos con el gobierno de la ciudad hemos ofrecido a la Secretaría de la Juventud entre 50 y 70 becas en las distintas carreras más los cursos de oficio que son aproximadamente unas 300 vacantes a lo largo de todo el año Fabián recordanos a dónde tendrían que llamar o una página web algún lugar para consultar estas posibilidades perfecto en principio www.isec.edu.ar que es la página nuestra o la página de la HRCC donde los van llevando perfectamente a cada una de las cuestiones que tienen y con respecto al gobierno de la ciudad en la Secretaría Joven hay un programa que se llama PIG que es Ingreso a la Gastronomía donde ahí se pueden inscribir y pueden de alguna manera incorporarse al proyecto nuestro bien te voy a hacer una consulta que tengo un interés específico porque tengo unas sobrinas que están trabajando con un emprendimiento en el interior de la provincia de La Pampa ustedes brindan cursos de comidas rápidas de hamburguesas o de como digamos como darle un toque porque una hamburguesa parece algo muy sencillo pero en realidad hay toda una forma de como de adornarla y de de hacerla más glamorosa sí en realidad nosotros lo que tenemos son cursos de mejoras o de especializaciones con respecto al interior tenemos una propuesta de empezar a hacer cursos a distancia a partir de mitad de este año no todavía pero a partir de mitad de este año sí y nosotros tendemos a que es más los invitamos en las plazas a lo largo de todo este año en las estaciones saludables del gobierno de la ciudad hay profesores nuestros los sábados y los domingos dando clases de comida sustentable se llama el mejor casero ¿no? ¿qué tiene que ver? tiene que ver cómo utilizar las frutas o los alimentos de estación para que le salga más económico la comida cómo combinar los cereales los nutrientes qué reemplazar para que te haga bien como comida saludable entonces estamos apuntando a la elaboración no reemplazar por lo rápido sistemático que en definitiva es lo que a veces nos lleva a nuestro ritmo de vida sino por algo que te haga mejor a tu cuerpo y a tu salud y la verdad que la respuesta es muy buena por eso inclusive estas hamburguesas que vos decís hechas de alguna manera este con distintos elementos qué sé yo con cereales sí o por ejemplo por ejemplo qué pasa si vos tenés un lugar de comida rápida y viene un celíaco si podés cómo o sea toda la capacitación que hay que tener para saber que lo tenés que cocinar en un lugar que no tenga contacto con otros alimentos etcétera exacto vos sabés que ahora bueno la celiaquía es una enfermedad que la verdad está muy muy sobre la mesa hay mucho conocimiento y esto fue producto de los últimos yo diría 15 o 20 años por lo tanto inclusive se descubre que hay distintos tipos de celiaquía entonces hay que estar muy informado para quien expende la comida como para quien la ingiere tiene que tener ese conocimiento y después aparecen las distintas alternativas de la comida de hoy que es la comida vegana bueno el vegetariano es decir la verdad que se ha diversificado y para eso uno tiene que tener una capacidad para dar respuesta a las necesidades que te demandan sí es verdad lo que vos decís de lo vegano y lo vegetariano que es difícil a veces que uno va a un lugar y no hay casi opciones y otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con el tema del servicio porque lo vemos mucho en la ciudad de Buenos Aires y también se está viendo en el interior de bueno muchos ciudadanos venezolanos que están viviendo acá y que tienen una actitud que al porteño le gusta mucho al argentino le gusta la forma de atender y hasta la forma de hablar de los venezolanos que son muy amables tiene un encanto especial y no nos está faltando un poco a los argentinos a los porteños un poco de dulzura así cuando atendemos a los turistas en especial bueno en el caso de la gente de la gastronomía los que tienen contacto con el cliente nosotros en la escuela hacemos muchísimo hincapié con el servicio tanto la hotelería como la gastronomía es una actividad de servicio entonces más allá del resultado final la forma por la cual llegas a tu cliente es justamente las formas la comunicación el diálogo lo que vos decís es cierto creo que tenemos un cierto encantamiento por la forma de hablar por la actitud de servicio que tiene el venezolano el colombiano pero bueno y bienvenido sea y trabajamos en eso y creo que hay que aprender de eso pero nosotros insistimos en que todos tenemos que tener esa actitud de servicio porque bueno es una forma de venderse la escuela ya te digo tanto en el hotel en toda la parte de la hotelería por eso usted decía que teníamos los cursos de housekeeping que es algo más cortito pero que tienen que ver con el desarrollo de una actividad y cómo volcarla y cómo hacerla llegar a un tercero así que sí yo rescato esto que vos decís y les pido a todos que tengamos muy muy en cuenta el tema de ofrecer ese servicio del buen servicio porque va a redundar claro va a redundar el beneficio de la actividad Fabián te va a hacer una pregunta Roberto Salvi Fabián buenas tardes el tema es cómo ves vos en esa cantidad de personas inscritas la composición de género y de edades y sobre todo recalcanos o decinos si personas mayores de 60 65 años se vuelcan a esta carrera que son sumamente fortificantes ricas y que tienen un periodo corto y se puede aprender mucho cómo viste vos el tema de las inscripciones a ver nosotros como hay distintos tipos de carreras de corto y largo plazo ahí cambia la composición tal vez en lo que tiene que ver con las tecnicaturas ahí vamos a ver aunque hay excepciones gente más joven porque por la tecnicatura tiene que ver con ciertos mandos de cada una de la actividad y tal vez tiene que ver con una posible evolución en el estudio por ejemplo hacia las licenciaturas ahora el que toma la parte profesional la formación profesional y la parte de los cursos de cuatro meses o cursos de especialización que es menos hay tenés de todas las edades hay mucha gente grande inclusive hay mucha gente grande en busca del trabajo o en busca del trabajo propio desde su casa entonces a nosotros nos ha sorprendido y también debo decir que hay mucha gente que se acerca por el solo placer sobre todo en la gastronomía de azajar a sus amigos de buscar una actividad lúdica hay muchos profesionales que se acercan a la gastronomía o sea profesionales que se dedican a la boasía a la ingeniería y dicen yo vengo acá porque es una forma de desenchufar a mi cocinar es una terapia hay que invitar amigos entonces la verdad que tenemos mucha mucha gente de arriba de 50 años o te digo mucha podemos tener un porcentaje de un 15 o un 20% del total de arriba de 50 a 55 años Fabián te puedo mandar a mi esposo pero invitado por mí le hacemos una capacitación así express lo que pasa lo que pasa es que tanto la gastronomía como la telería primero a quien le gusta eso la verdad que a mí me llama la atención el amor y la pasión que le ponen y tiene que ver con eso y me haces acordar a mi mamá que cuando prepara algo rico y estamos todos en la mesa y le decimos que rico y ella dice porque está hecho con amor creo que lo copió de alguna chef o alguien que lo decía en televisión mira a mí me pasa en esto que te comentaba de las plazas yo a veces veo a los profes que tienen que trabajar dando clases y preparando para el fin de semana yo estaría muerto viéndolos y los tipos tienen una cana es una pasión veo que se levantan que son el domingo temprano llevando las cosas y dicen pero tienes que dejar a la familia sí pero más allá del trabajo después cuando dan la clase la dan con una vocación y vos decís bueno evidentemente si no te gusta es muy difícil así que yo los invito a todos a que se acerquen al instituto hay mucha gente que a través del turismo también se acerca a la hotelería o a la gastronomía nosotros tenemos la posibilidad de tener simuladores en la escuela es decir tenemos un piso que es un simulador de hotel entonces ahí tienen todas las posibilidades de aprender incito tenemos las cocinas tenemos un bar donde bueno está muy bien equipado sí pueden entrar por la página hacer una visita virtual para ver estos espacios y yo lo que le digo a los alumnos yo generalmente tengo una charla con ellos a lo largo del año porque también damos alguna capacitación en lo que tiene que ver con la normativa de la relación del trabajo ¿no? como para que tengan herramientas digo miren aprovechen todo lo que hay porque es para ustedes es decir vengan y aprovechen así que también las invitaciones para tu marido y para quien vos quieras bueno muchísimas gracias Fabián felicitaciones por la el inicio de las clases del ciclo lectivo y este les deseamos lo mejor para esta para este este comienzo de de capacitaciones en el ISEG muchísimas gracias bueno muchas gracias y insisto los invito a que no solamente vengan sino a que se capaciten a que la gente entienda que todos los días uno se puede recrear y de esa manera puede hacer mejores cosas así que estamos a su disposición totalmente muchísimas gracias gracias Fabián gracias a ustedes recordamos que hoy es el celebra su aniversario el regimiento de granaderos a caballo ¿sí? que lindo acá tenemos a San Martín el gusto así es sobre la mesa de trabajo ha estado el ministro de defensa y este bueno ha habido un desfile y creo que es ahí en granaderos así que gran hacedor de turismo porque San Martín con toda la vuelta que pegó mirá se abrió sí era un buen cliente para la hotelería no había hospedaje para sus soldados pero hubiéramos hecho fortuna con San Martín no había glamping no había glamping pero quizás sí pero un estándar glamping ya vemos no top hemos hablado acá en el programa del cruce de los Andes y todo lo que Gonzalo antes de que se nos pasen los minutos que corren y corren yo quiero que nos cuentes que vamos que podemos hacer el fin de semana que le cuentes a la gente anduviste por algunos museos bueno sí Gonzalo es nuestro experto en patrimonio cultural él es restaurador además es artista y es productor de este programa eso es lo que deberías haber empezado por ahí es el productor del programa con lo cual más multitask imposible de todo un poco que mucho abarca bueno mirá para este sábado está una muestra que se llama Expoismo es todo hoy medio alternativo lo que traigo ¿no? es gratis es gratis es sábado 16 de marzo a las 21 horas solo ese día y va a haber una muestra de un montón de artistas que son no son los más conocidos pero son como emergentes y son nacionales así que va a estar por ejemplo Ornella Ruiz Díaz Débora Fernández Leila Ondi ¿dónde dijiste que es eso? eso va a ser en la Casa Dasein que es en Estado de Israel 4116 bien va a haber show de música actividad artística en vivo van a pintar en vivo va a haber teatro bien entrada libre y gratuita para toda la familia o para quien está muy interesado en el arte sí solo este sábado así que si van tienen que aprovechar un día solo bien ¿qué más? contanos después tenemos yo tengo también yo traje ahora te voy a contar yo tengo Los Círculos del Dante con subtítulo este que se llama La Divina Comedia ilustrada por Maru Ceballos es una muestra de una ilustradora llamada Maru Ceballos es en el Museo Mitre que queda en San Martín 336 acá en el microcentro y va a durar desde el 13 de marzo inauguró ayer hasta el 10 de mayo es todos los días lunes a viernes de 13 a 17.30 es gratis y es una muestra muy linda muy interesante ella hizo lo que hiciste vos leyó por Twitter los cantos de La Divina Comedia y los iba ilustrando a medida que los iban leyendo y ahora organiza una muestra con todas las ilustraciones que logró ah quizás se esté ilustrando también La Ilíada me voy a fijar ¿cómo dijiste que se llama la artista? Maru Ceballos ah porque estamos haciendo una lectura colectiva de La Ilíada con el hashtag Homero 2019 y entonces vamos comentando en las redes y hay una artista que publica unos bocetos que hace ella preciosos sobre ciertas escenas que estamos comentando entre todos que es me gusta mucho independientes hay mucho talento mucho talento bueno yo voy a poner mi cuotita Antártica porque en la dirección Antártica del ejército en paseo Colón al 1400 Colón y Garay está el museo general de división Hernán Pujato Hernán Pujato fue un pionero Antártico fundador de bases que sentó las bases de lo que es la Antártida científica toda la investigación y esta idea de ocupar digamos no de ocupar de llegar de que Argentina podía llegar al polo sur y podía formar el triángulo y tener bases dentro de ese triángulo donde está la base Belgrano la base San Martín la base Marambio y la llegada al polo sur no sé si dije polo norte recién no me parece lo bueno que a veces me confundo porque mi esposo llegó a los dos polos por eso y antes de seguir hablando me voy a olvidar si no nos está escuchando Hugo Deniz desde Quebec, Canadá le mandamos un gran abrazo es un querido amigo que lo extrañamos mucho bueno entonces Museo Antártico general de división Hernán Pujato cerca también de Parque Lesama de 9 a 16 horas pero cuidado porque creo que es de lunes a viernes y algo que no es de lunes a viernes que pueden ir el fin de semana es el Buque Museo Corbeta Uruguay que está ahí en Alicia Moro de justo al 500 ese sí es todos los días de 10 a 19 el horario de visitas visita público sí y por qué los relaciono porque la Corbeta Uruguay anduvo por la Antártida haciendo un rescate del cual vamos a hablar en otros programas porque hay que contar toda la historia para que se entienda bien de que se trataron esas proezas esa proeza de la Corbeta Uruguay que está ahí y se puede visitar bueno y qué otro lugar bueno uno más tengo juguemos en el bosque es en el ICANA el Instituto de Inglés de Cultura Norteamericana Argentina es en Maipú 672 empezó ayer también inauguró 13 de marzo hasta el 17 de abril es de lunes a viernes de 9 a 18 y el sábado de 9 a 13 poquitas horas pero bueno vale la pena que vayan es gratis y ahí hay pintura y escultura es una muestra de tres artistas Federico Porfiri Agustina Mazzocco y Mirella Musri bueno Gonzalo nos va a sacar artistas a todos voy a decir algo una reserva cuando uno reserva una habitación de un hotel siempre se pregunta dónde empieza la reserva y una persona muy especializada en el tema nos contó y nos respondió que empieza en el sueño cuando la persona empieza a soñar que va a ir el antes el antes el durante y el después bueno dónde empieza la salida que nos cuenta Gonzalo en este caso y para la gente que escucha todas estas propuestas de salidas independientes también debe empezar en el sueño porque no es la salida en sí misma es el producirse el crearse el encontrarse con amigos el salir el café después en el café que no tomaríamos porque nos cuesta después de una salida gratuita de arte de cultura de música tomamos el café con los amigos dónde comienza la salida entonces mucho antes hay que decirle a la gente que mueva esa energía porque es tan linda la salida en sí misma como todo lo que está antes y después así es así es y Buenos Aires todo lo que tiene para ofrecer culturalmente es enorme es como inagotable llérense de cultura que hace bien si nosotros quisiéramos aconsejar todos los lugares posibles de visitar en el fin de semana no podríamos creo que hay programas enteros y esa sería una queja que te voy a trasladar ahora en vivo por qué solo una hora ya se nos fue por qué no dos horas de programa te parece por supuesto que da para tanto por supuesto bueno mi editorial les cuento solamente más o menos muy someramente sobre qué iba a versar es sobre una cuestión que está sucediendo con los guías de turismo porque hay algunas capacitaciones que prometen formar a anfitriones de turismo entonces nosotros como guías que somos yo soy guía técnica y licenciada en turismo y tengo muchos colegas guías decimos por qué le cambian el nombre a nuestra profesión y nos dicen desde una universidad pública justamente que es la que está emitiendo estos 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 lunfardos sí que además es una universidad pública pero que lo cobra el curso no es un curso gratuito y es un curso de extensión universitaria y entonces le prometen a la gente que van a les van a enseñar cómo dicen todas las palabras habidas posibles menos la palabra guiar indicada claro entonces dice qué podrá hacer dice y este puede orientar situar ubicar recomendar pero no los puede guiar la palabra guiar no la pusieron porque eso es competencia de los guías entonces nosotros este hacemos un llamado a la solidaridad para que no pululen estos estas pseudo promesas porque si le van a prometer a la gente que con eso van a conseguir trabajo esa gente va a terminar teniendo un problema con los guías por competencia desleal porque además con ese ese pseudo título no se van a poder ir a registrar a un registro de guías en la provincia de Buenos Aires hay un colegio de profesionales en turismo donde al guía para colegiarse le van a pedir el título y el señor va a ir o la señora con un título de anfitrión otra cosa son las sensibilizaciones que organiza la Cámara Argentina de Turismo y la Secretaría de Turismo de la Nación pero que son sensibilizaciones hacia la comunidad y los llaman anfitriones turísticos también bueno allá ellos no sé a mí el título no me parece muy feliz porque ha habido estas distorsiones durante todas las carreras en tupperware también hay anfitriones que venden tupperware sin desmerecerlo pero es como que se está haciendo un abuso de ese término y se le saca además la profundidad del tema la profundidad y la personalidad o las características esenciales de la carrera de la personalidad del guía del guía profesional así que eso era básicamente sobre lo que me quería quería comentar hoy como a modo de editorial me había traído toda una hoja escrita pero es más interesante charlar con vos Roberto muchas gracias si te aprovechamos pero el tema ese de guía y anfitrón es volver a la pureza no creo que prospere el tema de anfitrón ojalá sea una moda exactamente vamos a volver a la raíz y hace falta el guía hice un reportaje a una guía en mi programa anterior y necesitamos si o si una vinculación más directa con el guía y la queja para los guías es que no tienen marketing no hacen difusión no hacen difusión si me acuerdo que una vez se lo dijiste a Elena necesitamos nosotros los usuarios saber de los guías para poder demandarlos necesitamos un guía guía es confianza es conocimiento es cultura yo me siento tranquilo si hay un guía que me recibe no sabemos dónde buscarlo con una credencial que lo identifique que diga qué idioma habla ¿no? todo eso Roberto ¿qué? la gente que quiera escucharte en tu programa es muy fácil porque es ver y escuchar es oyentes y televidentes facebook.com barra hoteles a la carta hoteles a la carta qué nombre qué lindo ¿en qué proyecto estás ahora? bueno vamos a hacer un hoteles a la carta en toda Latinoamérica si bien la alternativa de escucharnos es libre porque es internet vamos a ampliar a todos los días hoy estamos solamente los días martes de una pm argentina a cuatro y vamos el proyecto que viene ahora es que tener un hoteles a la carta en algunos países de Latinoamérica de tal manera de cubrir toda la semana quiere decir que toda la semana vamos a estar al aire los lunes hoteles a la carta te vas a llevar el glamping a WeWork tiene algunas cositas secretas por ahora pero suponete hoteles a la carta los lunes Mendoza hoteles a la carta Uruguay hoteles el miércoles cada día de la semana un hotel a la carta en distintos países de Latinoamérica super interesante contame cuando hables de España de Chile de Portugal Latinoamérica España no Latinoamérica claro no me lo confundí con Iberoamérica solamente Latinoamérica exactamente nos han pedido de España que vayamos pero acá a defender nuestra tierra bien entonces lo vamos a estar siguiendo a Roberto en hoteles a la carta así es nosotros ya nos estamos despidiendo les aconsejamos que no se vayan de la 87.5 porque viene un hermoso programa que se llama Malvinas su historia los escucho siempre a Malvinas su historia es un programa emocionante que tiene muchísima audiencia y que te llega al corazón les puedo asegurar así que con nosotros nuevamente el jueves gracias Roberto por la visita gracias Gonzalo encantadísimo de estar acá disfruté muchísimo hasta la semana que viene chau 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 chau